Y nuevamente para todos los amigos Norberto y los cómplices Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro que nunca he de olvidar Te dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida y tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Y nuevamente para todos los amigos Perdona, si te fastidio, menos que es mi sentir Tal vez no tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte un beso que borre los del ayer Mas no te quito tu tiempo Te puedes ir ya lo de Cuida de tu vida y tu camino Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Por ese corazón que me dio tanto Pero acabó mi encanto y lo perdí Cuida de tu corazón que me encanto Cuida de tu vida y tu camino 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 Yo siempre pediré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto 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 Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por ti No tendré palabras que decir, tal vez y un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar si no estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar si no estás aquí Si no estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él y no regresarás por ti No tendré palabras que decir, tal vez y un beso para darte a ti Y un sueño que dejé morir Y en la mañana espero un corazón sincero que solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidar lo que he sufrido por ti Si no estás aquí Si no estás aquí Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Estoy aquí Estoy aquí Confía en mí Yo soy el hombre Que viene por ti A quien prometo entregarme amor sincero Hola que quiero Hola que quiero por siempre estar viviendo Y dejar de amarte como antes en silencio Para decirte lo que por ti yo siento Te prometo amor eterno Te prometo amor eterno No lo dudes corazón Y hace tiempo yo te quiero Siempre fuiste mi ilusión Que te adoro no lo niego Que te amo es verdad En mi alma un sentimiento Que prospera más y más Yo te voy a amar Por siempre a ti mujer A tu lado caminar A tu lado caminar No te abandonaré En mis brazos tu estarás Como de hace tiempo Yo quería siempre estar Entregándote mil besos Yo te voy a amar Por siempre a ti mujer A tu lado caminar No te abandonaré En mis brazos tu estarás Como de hace tiempo Yo quería siempre estar Entregándote mil besos Siempre tu serás La que tanto quiero Estoy aquí Y junto a ti Siempre unidos Siempre unidos Vamos a convertir En realidades A tantos bellos sueños De amarte De amarte y cuidarte Con respeto Para siempre Entregarte amor entero Que lo cuidas Que lo cuidas Que lo cuidas Porque yo a ti te quiero Te prometo amor eterno No lo dudes corazón Que hace tiempo Yo te quiero Siempre fuiste mi ilusión Que te adoro No lo niego Que te amo Es verdad En mi alma Sentimiento Que prospera Más y más Yo te voy a amar Por siempre a ti mujer A tu lado caminar No te abandonaré En mis brazos tu estarás Como de hace tiempo Como de hace tiempo Yo quería siempre estar Entregándote mil besos Yo te voy a amar Por siempre a ti mujer A tu lado caminar No te abandonaré En mis brazos tu estarás Como de hace tiempo Yo quería siempre estar Entregándote mil besos Siempre tu serás La que tanto quiero Música 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 Hace tiempo que te has ido Aunque parece que fue ayer Tu nombre inolvidable Que emoción Que emoción te recordaré Humberto querido Hoy en mi vida Una triste soledad Primo querido Fiel amigo Y compañero ideal Nunca te olvido Sobre mis lágrimas Sobre mis lágrimas Por siempre cantaré Querido Monchito Por siempre y para siempre Te recordaré Te recordaré Música 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 Nunca te olvido, sube mis lágrimas por siempre cantaré Querido Monchito, por siempre y para siempre te recordaré Humberto querido, fui en mi vida una triste soledad Primo querido, un fiel amigo y compañero ideal Nunca te olvido, sube mis lágrimas por siempre cantaré Querido Monchito, por siempre y para siempre te recordaré ¡Suscríbete al canal! Represiento que en mi vida no habrá futuro Porque siento que en el mañana ya no estaré La infamia que hoy me toca es tan dura Que en mi cuerpo para siempre se vino a meter Las envidias que yo les causo son tan profundas Por los cuales hoy ya no me quieren ni ver Soy un hombre tan humilde que en este mundo Dignamente con el dinero quiere crecer Pero existe tanta maldad es que me quieren vencer Armamentos en los cuales puedo ofrecer Pero existe tanta maldad de manera cruel Es un desgraciado, desgraciado, desgraciada, quien me dañó Es un desgraciado, desgraciada, quien me dañó Con las brujerías que al diablo se la pidió Es un mal nacido o mal nacida que mal parió Es un mal nacido o mal nacida que mal parió Alberto, el of Tom, princes, princes Presiento que en mi vida no habrá futuro Porque siento que en el mañana ya no estaré La infamia que hoy me toca es tan dura Que en mi cuerpo para siempre se vino a meter Las envidias que yo les causo son tan profundas Por los cuales hoy ya no me quieren ni ver Soy un hombre tan humilde que en este mundo Tignamente con el dinero quiere crecer Pero existe tanta maldad es que me quieren vencer Armamentos en los cuales puedo ofrecer Pero existe tanta maldad de manera cruel Y en mi canto con sentimientos los hago saber Es un desgraciado, desgraciada, quien me arruinó Es un desgraciado, desgraciada, quien me dañó Con las brujerías que al diablo se la pidió Es un desgraciado, desgraciada, quien me arruinó Toda mi vida y para siempre me cautivó Es un desgraciado, desgraciada, quien me dañó Con las brujerías que al diablo se la pidió Es un mal nacido o mal nacida, quien me arruinó Es un mal nacido o mal nacida, quien me arruinó Es un mal nacido o mal nacido o mal nacido Vuelve a despertar la lluvia en mí Derramando toda su raíz sobre el papil Vuelven a caer sobre la piel Del que va esperando por nacer en Tapa Mientras tanto busco las palabras Que me cubran esta herida Que me aleje más de ti Y la soledad me va creciendo Con la niebla de este invierno Que no puedo resistir La noche sin vivir Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón Como volver Si tuviera la oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedara rastros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose En la sombra Del ayer La mañana se levanta ya No hay señales de que volverás No estás aquí Solamente quiero comprender Que tu ausencia vive en mi pared Y sin querer ¿Cómo detenerte este vacío Que me crece desde adentro Que no me deja seguir ¿Cómo asimilar todos los huecos Que aparecen en mi cama Y se quedarán ahí Y se apaga la luz Y me siento solo con mi voz No descubro como sucedió Perder tu amor Todo lo que nunca más veré Como se me anuda el corazón ¿Cómo volveré? Si tuviera la oportunidad En aquel minuto reparar De no caer Si quedara rastros a seguir Una huella tenue de ese abril Perdiéndose Perdiéndose En la sombra Del ayer Perder 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 Si tuviera que vivir mi vida solo Serían días tristes Y noches sin final Contigo todo es claro y transparente Yo nunca pude amar así No conocí el amor Es como de nuestro sueño Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Vida, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti Alberto y los cómplices Tal vez nuestro camino no sea fácil Pero estaremos juntos Tu luz me guiará Y donde yo esté Serás mi estrella Mi calor y mi buena Sé que tu luz me guiará Es como de nuestro sueño Podemos ir volando al sol Tócame, créeme Solo vivo para amarte Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Vida, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo Puedes estar segura Vida, solo te pido amor querida Nada hará cambiar mi amor por ti Tú debes saber cuánto te amo La vida puede ser distinta Nada hará cambiar mi amor por ti Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Siempre serás la niña que me llena el alma, como un mar inquieto, como un mar en calma, siempre tan lejano como el horizonte. Esa es mi fortuna, ese es mi castigo, será que tanto amor acaso tan prohibido, y sigo aquí muriendo por estar contigo. Por amarte así, a un paso de tu boca y sin poder besarte, tan cerca de tu piel y sin poder tocarla, ardiendo de deseos con cada mirada. Por amarte así, por amarte así. Por amarte. Y los cómplices. Y los cómplices. Por amarte. Por amarte así, por amarte así, por amarte. Y los cómplices. 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 ¿Qué es lo que haría yo sin ti? Y estando lejos de ti. Dime lo que debo hacer, para que vuelvas a mí. ¿Qué es lo que haría yo sin ti? Y estando lejos de ti. Dime lo que debo hacer, para que vuelvas a mí. Dime lo que haría yo sin ti. Y listo ese plus. adic? ¿Qué Dime lo que haría yo sin ti? Dicen que soy palomo, que ando perdido en la inmensidad Que anhelo ya tenerte y que no la temo ni a caminar Dicen que soy palomo, que ando perdido y sin libertad Pero no saben el dolor que tengo aquí en mi corazón Por culpa de un ingrato amor Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi alma se quedó dormida en el dolor Pero si regresas con tu corazón, corazón, corazón Se siente esta pasión Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi alma se quedó dormida en el dolor Pero si regresas con tu corazón, corazón, corazón Se siente esta pasión Dicen que soy palomo, que ando perdido en la inmensidad Que voy tan solitario, tan solitario que me ven pasar Dicen que soy palomo, que ando perdido y sin libertad Pero no saben el dolor que tengo aquí en mi corazón Por culpa de un ingrato amor Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi alma se quedó dormida en el dolor Pero si regresas con tu corazón, 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 corazón Se siente esta pasión Desde que te fuiste lejos de mi amor Mi alma se quedó dormida en el dolor Pero si regresas con tu corazón, 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 corazón Se siente esta pasión Ahora dices que quieres volver Que has cambiado, que ya sos mujer De mi lado ya no te dirá Me lo juro es que no es verdad He sufrido, lo sabes muy bien Me lo juro, no te quiero ver La pasión ya se me terminó Te lo digo con mucho dolor Tú lo enfermaste Tú lo traicionaste Tú lo destrozaste A mi pobre corazón Tú lo devoraste Tú quieres volver Quieres que te creas Ya no te aguanto más Mentirosa 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 Ya no te creo más Mentirosa 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 Ya no te quiero más No, no Ahora dices que quieres volver Que has cambiado, que ya sos mujer De mi lado ya no te dirá Me lo juro es que no es verdad He sufrido, lo sabes muy bien Me lo juro, no te quiero ver La pasión ya se me terminó Te lo digo con mucho dolor Tú lo enfermaste Tú lo traicionaste Tú lo destrozaste A mi pobre corazón Tú lo devoraste Tú quieres volver Quieres que te creas Ya no te aguanto más Mentirosa 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 Ya no te creo más Mentirosa 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 Ya no te quiero más No, no Mentirosa 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 Ya no te creo más Mentirosa Mentirosa Música Niña cuando me miras, yo veo en tus ojitos, estás enamorada, pero no dices nada. No sé cómo decirte, que eres muy bonita, pero yo estoy casado, nunca estaría a tu lado. Es este gran problema, y no tiene sentido, que tú me quieras tanto. Pues sigue tu camino, yo tengo compañera, la madre de mis hijos. Y tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo. Música Niña de ojos negros, de boquitas tan bonitas, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Niña tus ojitos negros no deben llorar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto te olvidarás. Música Te olvidarás. Música No sé cómo decirte, que eres muy bonita, pero yo estoy casado, nunca estaría a tu lado. Música Es este gran problema, y no tiene sentido, que tú me quieras tanto. Música Pues sigue tu camino, yo tengo compañera, la madre de mis hijos. Música Y tú eres tan hermosa, quererte es mi castigo. Música Niña de ojos negros, de boquitas tan bonitas, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Música Niña tus ojitos negros no deben llorar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto te olvidarás. Música Niña de ojos negros, de boquitas tan bonitas, sabes que quisiera amarte, pero tengo que olvidarte. Música Niña tus ojitos negros no deben llorar, otro amor vendrá a tu vida, y pronto te olvidarás, te olvidarás. Música 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 Yo pienso que no son tan inútiles, las noches que te digo. Música Música Te marchas y qué, yo no intento discutirte, lo sabes y lo sé, al menos quédate solo esta noche, prometo no tocar, no estar segura. Música Hay veces que me estoy sintiendo solo, pero con esto esa sonrisa tan definitiva, tú solo y saca a mí mismo, me abrió tu paraíso. Música 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 Porque de mí, no debieras preocuparte, no debes provocarme Que yo te escribiré un par de canciones, tratando de ocultar mis secciones Pensando pero un poco en las palabras, te hablaré de la sorpresa, la definitiva Tu sol ya que a mí mismo, me abrió tu paraíso Hay una cosa que nunca te he dicho aún, que mis problemas sabes que se llaman tú Solo por eso, tú me ves hacerme duro, para sentirme un poquito más seguro Y si no quieres ni decir en qué he fallado, qué he fallado Recuerda que yo a ti también te he perdonado Me cambio tú y dices lo siento, no te quiero Y te me vas por esa historia entre tus dedos Y te me vas por esa historia entre tus dedos Y te me vas por esa historia entre tus dedos Y te me vas por esa historia entre tus dedos Y te me vas por esa historia entre tus dedos Y te me vas por esa historia entre tus dedos Desde aquel día en que yo te conocí Fueron tus ojos por el cual me enamoré Con ansiedades de llegarte a pedir Que te fijaras un poquito en mi mujer Es mi alma quien me obliga a decir Sos la dueña de mi humilde corazón Tu figura encantadora y frenecí En mi mente para siempre se instaló Princesa, sos la niña que desde el tiempo he deseado Esa mujer que mi corazón lo ha conquistado Esa persona de la que yo me he enamorado Princesa, es tu sonrisa y simpatía quien me domina Es tu mirada tierna y dulce quien me acaricia Es saber de tu existencia en la vida Con la voz princesa Sos la dueña de mi corazón de la luz Por ti siempre yo hablo con mi Dios Que te proteja en tu camino un fiel amor A nuestra madre implorar de bendición E ilumine nuestra vida con fulgor Nunca voy a abandonarte sin presión Mucho sueño he de causarte un dolor Voy a cuidarte fielmente en tierna flor Por siempre a tu lado estaré yo Princesa, cuando soñado con tenerte en mis brazos Acariciarte y decirte cuándo te amo Sos la estrella y sendero ante mis pasos Princesa, por siempre he de cantarte Princesita, y darte gracias por tus presencias En mis días, en mis momentos de nostalgia y alegría ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.